Los franceses que viven en el exterior empezaron a votar el sábado en el balotaje entre el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, y su rival de derecha, Marine Le Pen. Crecí en Francia, por eso pienso que lo que está ocurriendo también me está impactando. Sé que Francia realmente se preocupa por los nacionales que están en el exterior, y pienso que tenemos voz acerca de lo que ocurre en Francia, pero también en qué nos pasará a nosotros, a los nacionales que vivimos en el exterior. Incluso si no estoy en Francia, sigo siendo francés. Hablo francés, sigo la cultura francesa desde casa, así que también es toda esta visión. Nosotros tenemos que decidir qué dirección tomará el país, incluso si no vivimos allí. Estas medidas tendrán un gran impacto. En Francia, en tanto, el país entró el sábado en su jornada de reflexión en la que está prohibido difundir sondeos y hacer campaña. Macron pasó al balotaje con un 27,85% de los votos en la primera vuelta, seguido por Le Pen con 23,15%. El mandatario y candidato de la República en marcha de 44 años encabeza las encuestas, según los últimos sondeos, aunque con una ventaja menor que en 2017, cuando se proclamó presidente con un 66,1% de los votos. Macron ha apostado por mostrarse como un presidente estable en tiempos de crisis. Su rival de agrupación nacional de 53 años optó, en cambio, por presentarse como la defensora del poder adquisitivo en un contexto de preocupación por el auge de los precios de la energía y de la alimentación. Los colegios electorales en Francia metropolitana abrirán a las 8 de la mañana del domingo. Si gana Le Pen, se convertirá en la primer mujer presidenta de Francia. Mientras que si Macron es el triunfador, sería el primero en ser elegido, desde el conservador Jacques Chirac, quien gobernó entre 1995 y 2007. Sea quien sea el vencedor, el país será más difícil de gobernar los próximos cinco años, según analistas. Tras el balotaje, Francia se embarcará en la campaña de las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, que decidirá con qué mayoría gobernará el futuro jefe de Estado. Gracias por ver el video.